Japón-Corea 2002, 32 equipos, una copa, una pasión, un alfajor, Portezuelo. El alfajor oficial del Mundial te regala todo el sabor del fútbol y mucho más. Stickers coleccionables, alfajores y sobres de figuritas para el álbum del Mundial. Apurate a disfrutar del sabor oficial del Mundial 2002 y gana con Portezuelo.